¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dejamos pasar unos días, en realidad dejamos pasar este lunes, martes y miércoles, porque en definitiva queríamos ver un poco la repercusión que tuvo este campeonato mundial de José María Pechito López en el WTCC, en el campeonato mundial de turismos. Y no deja de asombrarme, no deja de asombrarme que los noticieros nacionales, los canales de aire más importantes, nada, ni una noticia, se habla del gol de este, del penal del otro, si Riquelme tal cosa, un montón de cosas. Pechito López fue campeón del mundo, nos guste o no, les parezca bien o no, es campeón del mundo de automovilismo, ni una sola noticia, absolutamente ninguna noticia. O, bueno, digo, por allá abajo, ¿no? Me parece que la gente a veces de los noticieros, hablo de los canales de televisión, tal vez más importantes, es como que este tema no lo registraron. Es el campeón del mundo. Hubo muchos, antes que él, estuvo Fangio, estuvo Gabriel Pozo, también otros de Rally como navegantes, inclusive alguien en karting fue también campeón del mundo. De esos no se acordó nadie y, por supuesto, es poca la importancia que le dan. Yo creo que el campeonato mundial de Pechito López es realmente importante, no solamente porque corrió en un equipo fundamental, como es el equipo Citroën, sin autos, sin un auto bueno no gana nadie. Fetel es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. Si el auto no es bueno no gana nadie. Y muchos dicen, bueno, gana porque tiene el mejor auto. Fangio también ganaba porque tenía el mejor auto. Todos ganaron porque tenían el mejor auto. Schumacher, todos, Ayrton Senna, ninguno ganó con un Forte, ningún campeonato del mundo, ni en la Fórmula 1 ni en ninguna otra categoría. Desde a todo motor, una vez más, felicitamos a José María López. Y una vez más, nos asombramos que el automovilismo, este campeonato del mundo y muchas carreras de los fines de semana, en los diarios y en los noticieros no se hable. Algo le pasa al automovilismo.